Sé bienvenido a uno de estos videos que te encantan, que te fascinan, que más te quieren y te chiquean Esto es Que Wasabi, mi nombre es Oscar, puedes decirme Asker Andamos tranquilones aquí tomando el sol afuera de mi cantón Ya que tú sabes que me gusta llenarme de vitamina D, D de dedicación Es un hermoso día carnal, casi la una de la tarde o ya pasan de la una de la tarde Ando tomando solecito, ando bronceándome También pues me salgo aquí para si pasan japonesas pues presumir, que me vean Hoy voy a ir a un lugar que se llama Makuhari, aquí por Chivas, cerquilla Caminando iba a decir hoy nomás, manejando Tengo que pagar algo de la registración de mi carro, que se paga anualmente, son como 80 mil yenes Necesitamos pagar la registración, como en todos lados, cada año Entonces no hay pedo, pues también cotorrarla ahí un ratillo papá Acompáñenme en este videíto, let's bounce, dijo el cholo Pues se pudo un cafecito tranquilón, aquí al 7-Eleven carnal Andaba ahí esperando mi café, y ahí está la maquinita enfrente Y andaba recargado wey, así en la pared wey, bien verga yo según Y que se abra la puerta wey, que me pega bien cabrón en el hombro wey Ando bien adolorido wey Bueno, me compré un café carnal Y un jabas wey, el jabas viene siendo pues este, mira Esta madre wey Vámonos entonces papá, me dolió wey el putazo que me di Para acabarle a esa muchacha que acabo de pasar, andaba también esperando a usar la maquina del café Y como que vio que me puse el madrace, como yo andaba así como según muy chingón así, hidrocargado Con mis lantes negros y bien serio así Y cuando me pegó esa madre, le hice así Anyway Quedó bien perrón el café, es como 30 minutos Y aparte allá vienen una comida hawaiana bien buena wey Cuando llega allá, se las voy a enseñar y también la comida hawaiana carnal Entonces, vámonos recio Ya bien vacuñado con la feria Mira, la gasolina acá no es tan cara wey Es lo bueno wey, me fascina Es mi baby wey Hey, this is my baby dog As you can see, this little girl right here This is my girl dog You know, I have my wife and everything right there in the back But my real baby is this one right here dog Because this one takes me everywhere I go I love it man Estoy enamorado wey de este papá Kuruma móvil Nada más le vamos a poner 4 mil bolas wey También, no se necesita tanto wey Casi lleno wey con 4 mil entonces no hay pedo wey Pura la roja papá, si o no? Roja? De la roja le estamos poniendo no más Del carnita? Del carnita, dice la momoco Está chida tu playera It's good your shirt I made it You made it right? Pero se descompuso wey Se descompuso la máquina de bordados wey Yo creo que ya nos vamos a pasar de bordados wey Nos vamos a cambiar a screen painting wey Porque es más fácil Y no lo hacíamos wey Porque cuando estábamos en Estados Unidos wey Pues esa madre pues huele bien machinada Y nosotros vivíamos antes en un departamentito wey Pero ahora como ya tenemos un bodegón allá En donde está el estudio de baile y todo Estamos pensando en hacer screen painting No se convence mucho la momo Pero digo que lo intentemos, estaría bien ¿Qué es screen painting? Serigrafía papá Tengo hambre Yo no miento papito Yo no miento Mira que hermosura de hamburguesa Epale Epale Usted tiene las suyas allá Ahí está la La momoco Se pidió unos pollitos hermosos Con arrocito y todo eso Con una flor Porque es hawaiana Y este es el lugar wey Está bien perro wey Te doy un tour mira Está bien perrón aquí papá Es fresco Es fresco Es fresco Es fresco Actualmente estamos llegando mucho aquí No, no, no No mucho bro Pero, como, Cualmente Yocu Y te da aquí Miao ¿Dónde anda mi chiqui? Ando La neta no sé dónde ando papá Pero aquí atrás de mí Está como un parque de diversión Así que tiene rueda de la fortuna Y todo eso Hoy está cerrado wey ¿Por qué andamos acá? Mi chiquis Me contrataron para salir en un comercial De una marca de chips Que se llama Don Tacos Este comercial wey Lo hicieron hace muchos años wey Bien old school Lo vio mi suegro por ejemplo La primera vez que lo escuché Lo mencionó mi suegro wey Cuando vino mi compa el Max Steel wey Estábamos jugando de ese comercial wey Porque tiene una cancioncita muy pegajosa Que va a Don Tacos Dos Don Tacos Y lo hicieron otra vez Lo recrearon ¿Y a quién crees que contrataron papá? Para salir ahí Quedamos en esa madre wey Ya terminamos Fue de 11 de la mañana A casi 2 de la tarde La verdad Estuvo muy fácil Y ya luego les estaré enseñando el comercial Cómo quedó y todo ese show Pero ¿Qué ando haciendo aquí? Yo solo la pasaba ahora papá Vino mi mujer conmigo Pero como no quería que se quedara ahí Todo el rato en el filming En el shooting Pues se fue a comprar unas cosas Y ahorita ya nomás la ando esperando Que llegue A que me Pique me up O sea que me recoja Sin albur Vamos a ir Yo creo comer porque está siendo hambrita Lo que noté En esta zona papá Ahorita te voy a dar una introducción Yo nunca había estado aquí Pero lo que noté wey Es que hay muchas personas O sea siempre hay gente wey Pues mayor En todo Japón Pero lo que noté aquí wey Hay gente Cualidades especiales Entonces En donde grabamos Fue por atrás Este Parque de diversiones wey Pero Cuando me fui por atrás Así Está un parquecito Y vi a muchas personas Que las llevan como en silla de ruedas Y así Pero que tienen pues Necesidades especiales wey Y lo curioso aquí Es que creo que esta zona Es de eso O sea como que vive mucha gente así Que tiene necesidades especiales Y los parques que vi Por ejemplo allá atrás Tienen como Barrotes wey Tienen como un diseño Como pensado Para esa gente Entonces yo llegué a la conclusión Que esta área es así papá O sea tienen como un parque Para que se va a relajar la banda Que nada más puede andar en silla de ruedas Y eso Y tienen como unas atracciones así Pero que nada más puede entrar por ejemplo La silla de ruedas wey Así como bajaditas Y cosas Sogas Y todo eso Son aptas para entrar con silla de ruedas wey Eso se me hace bien Ahí está Mira ahí llegó mi mujer por mí Ahí anda ya El rescate Ella se fue a comprar unas cosas Te digo No se quedó ahí Pero mira voy a aprovechar wey Para ir al baño wey Ves que en todos lados Acá en Japón hay baños De eso no te tienes que preocupar papá Aquí está mi mujer Ya llegó por mi Ya llegó por mi Momo Ahí está Vamos la Momo Ay compré un buen de cosas para el negocio Ah es que andamos de entrepreneurs De emprendedores Sobre todo Trabajando aquí Uno haciendo comerciales Y otros comprando cosas para el negocio papá Deja el baño de volada papá Hola Ah wey en Shin Okubo En Japón En Tokio Ok Vamos a ir Vamos a ir a un restaurante Que... No sé No sé No sé No sé Vamos a ir Estamos ruso Porque el horno De finis en 30 minutos 30 minutos 30 minutos Ah ha ¿Dónde fue? No, es más allá ¿Dónde? Tienes que recordar dónde está el parque No, no estoy listo ¿Dónde fue? No recuerdo Ay papá ¿Está aquí, no? No Está aquí, pero ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? 6 Amonos ¿Oye? Aquí Es 6 Let's ver Creo que es aquí No, no sé Si no hay buenas cosas Creo que podemos ir a un otro otro, creo que es muy delicioso, vamos a ver, porque tengo que probar las nuevas cosas también, ¿sabes? Todo el tiempo es bueno ir al mismo lugar más y más y más, pero a veces tenemos que probar nuevas cosas, bebesito, hermoso, precioso. Mi Don Tacos. Me llamo Don Tacos. ¡Ay! ¡Fancy! ¡Ay, qué hermoso! ¿Esto es el menú? Puedes elegir desde aquí, en el lado, y los bebés. ¡Bien! La Momoko. ¡Vámonos! Nos van a dar nuestro lugar. ¡Wow! ¡Wow! Fancy. ¡Ah, pues allá, papá! ¡Of course! ¡Oh, híjole, espérame! Ya me andaba cayendo, papá. Ahí estamos, mira, fancy. Está bonito el lugar, ¿eh? Son como de esos TikToks que mi R&B, mi R&B en, no sé, en Saudi Arabia. Y que está bien feo afuera y que te metes y está bonito adentro. Y yo quiero que tengas algo en mente, papá. La cara de el Don Tacos está aquí, papá. Soy yo. Soy yo. Entiéndelo. Fashion French Pool. Y ahorita les grabo cómo se ve la comidita hermosa, preciosa. Igual que vos. Germán límpอง mitt, mamá. ¡Ah! ¡Yum! ¡Yum! No me acordaba de hace mal. Ok, vamos a comer café ¿Qué piensas? Ya sabes donde que me gaste dos mil bolas por unos bien caciques y acá bien servido por tres mil y algo de dos personas imagínate eso es lo que da coraje eso es lo que da coraje por eso ya mejor ya no voy a calar en ir a ese tipo de lugares ya mejor voy a ir a comer comida asiática ya mejor para todos lados porque la verdad no conviene nada, yo no me momo, vamos a agarrar un cafecito ¿no? parece como un poquito a parisina papá, me recuerda así como mira de Twice vámonos pues si son como fibra es que aquí como es este ¿cómo se llama? zona pues coreana hay muchas cosas de los K-pop y todo ese pedo papá nomás estamos checando porque nosotros no somos muy frikito unas de eso pero ¿te gusta ese vato? que hermoso que hermoso el güey la verdad ¿te gusta ese? si este le gusta a la momo dice pues si si le doy si le damos machín hasta que reviente esto es para un teléfono una chulada las fotillos ahí está mira mi mujer ahí está mi mujer mi mujer hay que hermoso solo tres fotos chingles nomás tres está bien así nos andamos viendo papá hermosos hermosos papá hermosos está hermosa la momo ya vi mira una chulada una chulada de mujer me veo bien me veo bien guachín ¿para qué te digo que no? wey están perronas las calles del Koreatown no lo puedo negar me gusta es la segunda vez que estoy aquí de hecho pero la otra vez que venimos venimos de rapidito entonces está más chido hoy lo bueno es que este micrófono que traigo tiene noise cancellation porque hay mucha música mucho ruido de los carros y eso pero una chulada de micrófono no ¿qué papá? o tú ¿cómo ves? ponme ahí en los comentarios si te gusta cómo se escucha andamos tranquilones papá la momo me pregunta que si veo a muchachas guapas le digo aquí se me está torciendo el cuello bien machín la verdad sí mucha 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 bonita bueno ahorita no ha pasado ni una pero y yo le dice la momo cuando veas una me dice si le digo y pasa le digo mira ella y me dice no pues me tienes que decir cuando esté pasando le digo ay ¿cómo voy a decir en ese momento? ah mira ella no pues me va a pensar que estoy que soy friquito una papá van a decir nada más se cuidando bien friquito una entonces andados tranquilos andados tranquilos andados tranquilones papá yo sé ash ash ketchup de pueblo paleta una chulada papá órale pues entonces la momo va a introducirse a esta y ahorita seguimos grabando a ver que además hay una chulada ¡Hola! So we are here in place Haru Coffee Bars. I just found it in Google. Actually, here is a little... There is not too much coffee shop. But let's see if this coffee shop is good or not. Amonos, you know what is the interesting thing? It's like a little coffee shop. Everything is in the upstairs in Shin Oko. I don't know why. It's downstairs, other restaurants. And upstairs is mostly like coffee shop, like desert, all the stuff. So let's go. Amonos. We left the website fromFSF treffen. taking drinks. Take the stairs. gallery, comfortable, findet a cup of MUG. See just the price of the corner! If we're sitting here, we can see some from the purchasers. It's beautiful verggie. i was putting the stuff that i bought it today in the studio and accidentally i shut door when cheeky's face was inside and i shut the door and he got yeah this is gonna take a lot of time i think that i think this thing now is not gonna disappear why i feel very sorry for him because i didn't see his face was inside the door so that's why i kind of like shut she tried to shut that shut that war and i hit cheeky's face sorry baby it was without wanting, it was without wanting but once i hit the eye like this and i know that the shots in the eye were good good that i recorded the commercial and all that happened before because it was inflammation i don't know if i can see it well but there's a ball here so so it's going to take a while it's going to go and i can see it it's a little or not it's a little or not okay it's a little bit you're looking at it okay even today it's good Porque si me metí un vergatanazo Hasta me mareó Quiso cerrar la puerta Cuando estaba metiendo Unas bolsas Y las pusimos Y yo tenía la cara así Y la cerró Y me pegó aquí Me dio bien recio Me dio bien recio Pero Pues yo le decía que me dio recio Pero ya ves que Nunca te van a entender Porque te ven y dicen Yo creo que no le pegué tan fuerte Y así pero wey Pues ahí me pegó Muy fuerte wey Pues esa madre desliza wey Y pues agarra bol y pum wey Me retachó aquí wey Pero ni modo papá Pues que se le va a hacer Bueno Anyway ya estamos en el Ya estamos en el pueblo mágico wey Ya estoy aquí en mi pueblo fantasma Este me dio un poquito como de hambre Bueno no tanto porque comimos un chingo De todos modos estoy bien lleno pero O sea Estoy lleno pero necesito comer más Tú sabes wey Porque estamos tratando de subir de peso Entonces aunque no tengo mucha hambre Voy ahorita a agarrar algo de comer Porque pues quiero Meterle más Nomás no puedo dejar de pensar en el ojo Pinche ojo wey Me duele wey Me duele wey Bien machín wey Hasta más así como quererlo cerrar wey Anyway estoy por aquí Y voy a ir a comprar Algo así como Como pesado wey O sea es que un McDonald's wey yo creo wey Así como Algo de puerquillo wey Para que me de calorías wey Porque la neta No fue suficiente lo que comí Va a andar bien pedorro Es como Oscar y Sama de esta De que terminé el trabajo Después de ir al McDonald's wey Pasaba como una hora Y vinimos al sushi wey Porque Todavía comí Más papá Viene aquí con la familia Tranquilones Andábamos ahí Poniendo unos hielo en el ojo A ver si no se me ha temorado papá Pero Anyways wey Nomás les quería compartir Como estuvo el día tranquilo ahí Paseándonos por El K-Town Y Ay wey Bueno más fue lo del comercial Representando México Parece ser que Vamos a salir Muy claritos En ese comercial Espero que Salga pronto Y se los enseño Y también El comercial Y pues ahí Y andamos carnal Tú eres una persona Que siempre llevo en mi corazón Que siempre La llevo presente Y Sabes que te quiero mucho Bye Estoy grabando Ahí nos vemos I love you